En la novela El amor invencible, tenemos a Leona sintiendo que Benjamín tiene la misma edad que tendría su hijo, que ella perdió frente a Ramsés y lo abraza, tal vez esperando sentir algún tipo de conexión con él. Así que tratan que Leona conozca la verdad, pero le impiden que lo sepa porque entonces perderían a Benjamín. Más adelante David comienza a dudar de lo que hay detrás de Marena cuando descubre que ella en realidad es actualmente Leona, pero tenía un nombre que le resulta familiar a David. Seguido a esto Leona se encuentra con Ramsés cuando ingresa supuestamente a la empresa para colaborarle a él en varias tareas aún sin saber de qué se trata su verdadera intención, pero parece que sí reconoce en ella algo porque se quedan mirando para ver si recuerdan cualquier cosa el uno del otro. Mientras que me queda con duda en dónde quedaron los gemelos y cuál es su historia, porque parece que hay varias estrategias que quieren hacerle a Leona para esconderle la verdad, sin especificar el porqué. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.